Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectosde continuando con el gameplay de Need for Speed Must Wanted Y nos habíamos quedado en que habíamos derrotado al pinche chino loco marisco que me había pasado todavía en la primera vuelta que le habíamos dado Y bueno, ahora estamos contra el balón rojo y vamos a ver que carreritas tenemos que hacer aquí Son varias, así que vamos a completar como siempre toditas Así que vamos por esta de acá, que era de fotito creo Que bueno, a ver, dos, uno Ok, oh, oh, what the fuck, que pedo con eso me estás metiendo carro Mames, no mames, no Esa no es buena, esa no es buena, no El rosadito que debe ser mujer, que bien sale Ok, acá vamos la primera de velocidad Eso es el primer puesto Voy a doscientos ocho, chuta Doscientos ocho también sacó Tyson Y cuando Tyson siendo boxeador ahora maneja el carro No, 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 no Me volví todito Eso es Muy bien, vamos al primer puesto Vi muy, pero muy mal esa vuelta Ok, ta madre, ya me pasaron Bueno, la cosa es sacar, ta madre Qué marica que eres No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Muy bien, no hay nada Muy bien, vamos a la siguiente Ahm, ¿cuál podemos hacer? Normalmente siempre se hace Cabina de peaje Son chéveres Mmm, estas son de iluminación Mmm, no se va pensando Vamos cerca de la cabina de peaje Bien, arranque perfecto, aún no le he metido cosas nuevas al carro, creo que ya puedo ponerle nuevo nitro, creo Después de esta carrera la voy a poner, para hacerlo más power del carro Como dije, si no me equivoco, en los videos anteriores que estaba grabando, dije que quería pasar el juego con un solo carro O comprarme mis propios carros y mejorarlos, no jugar con los que me dan, si es que les gano los carros, no venderlos para poder comprar uno mejor Pero bueno, muy bien, con 15 minutos, todavía de distancia El otro estaba bien cerca, ¿no? Ok, estoy acá nomás, no me voy a demorar mucho Me parecen las pistas del varón, están más fáciles Wow, casi me vuelvo con el carrito ese Ok, eso también voy a llegar muy bien rápido No sé por qué me parece que mi carro está más rápido de lo que debe ser Ok, es muy fácil esta pista Ah, chuta, la otra está bien lejos, dos minutos Me dieron dos minutos para llegar al otro extremo Ok, esa era la complicada de la acción Muy bien, vamos entonces A ver, a ver Mmm, verdad En este video quisiera ustedes, amigos suscriptores Que me puedan poner aquí en los comentarios, en la caja de comentarios Que juego quieren que vaya a subir O sea, alguno bueno, uno bueno O sea que, no sé, tal vez de la varias listas O sea que mejor voy a hacer esto En el comentario de este video Voy a dejar, verga Voy a dejar Voy a dejar una lista de juegos que tengo instalados en mi computadora Y ustedes De esa lista De, no sé, voy a poner unos 5 o 6 juegos ¿Ya? De esa lista pequeña Elijan uno de ellos Para poder grabar y subir Aparte de que estoy subiendo, ¿no? Watch Dogs Aparte de que estoy subiendo Este juego y Assassin's Creed 2 Ustedes pueden elegir uno más Para que lo grabe Y lo suba de a poco De tiempo en tiempo E intentarlo demorarme también Porque a veces hay tiempos donde, digamos Subo una semana entera videos Y hay otra semana que la dejo totalmente vacía, ¿no? Entonces lo que intento ahora no hacer eso Porque sé que puedo Puedo subir, puedo grabar y puedo subir Entonces, díganme ustedes Que juego quisieran que suba Uno bueno, de la lista que voy a poner ahí abajo Que deben estar leyéndolo en este momento Y... ¿Cómo se llama? Y lo anotan, ¿no? O sea, lo escriben Lo ponen como... No te digan, ¿no? Lo ponen como comentario Me dicen ahí Entonces, entre el juego que se haya dicho más Voy a jugarlo Muy bien, vamos a la siguiente carrera Así de rápido, así de simple 2, 1 Creo que antes estaba haciendo, creo Como dos carreras, tres carreras Decía, ¿no? O cuatro Y hasta ahí no me lo cortaba En esta ocasión voy a intentar subir Todas las carreras que pueda Todo lo que se pueda Para hacerlo también un poco más rápido Más fluido Además de que ya grabo un poco Más de tiempo los videos Bueno Vámonos entonces Yo sé que va a haber un tiempo Donde voy a estar subiendo Otra vez lento los videos Ya que Yo me ayudo con mi instituto Y bueno, con el internet de mi instituto A subir los videos Ya que ahí La velocidad de subida y de bajada Es impresionante Entonces Un día que estaba descargando Una corta cosa Allá Ah, ya El programa ZBrush Que hice un Un video Para descargar el programa Me puse a descargarlo allá Y bajaba El programa A 2 megas 2.5 megas Por segundo Mierda Le decía No, madre Es que poderoso O sea, normalmente uno descarga Cabales Mi internet Que tengo en mi casa Es de De Máximo hasta 600 KB Por segundo de descarga En cambio De mi instituto Llega a 2.5 megas Por descarga Y la subida De estos videos Por lo cual Subo ahora Mucho más rápido En mi internet Pues se demora Digamos 5 horas En mi computadora Y En las computadoras Del instituto Con el internet que tiene Se demora De 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 15 a 20 minutos Y entonces Digo No mames Que poderosa De la máquina Pero bueno Así que Bueno Ya saben Por qué entonces Subo ahora Más cantidad de videos Aprovechen A decirme ahora De grabar Y de subir Porque Después de que termine Mi carrera No voy a poder hacer Después de eso Porque No voy a tener máquinas Al menos de que me vaya No sé Un día así Al SIL Ya después de terminar Es el instituto SEMISIL Y me ponga a subir Los videos Aunque ya no esté Sería el instituto Sería chévere También Pero No También sería algo Mal Así que bueno Ya saben Entonces Elijan ahí El porno No 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 Poli Poli No No Poli No 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 Puto No 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 Repetimos Un posible Carna General Lo Seguimos Ay Dios Dios Bueno Transmisión Correcta Adelante No 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 sé por qué no harán Los de Electronic Arts Un juego Muy parecido a este Con una trama muy chévere Con carreras así Que vaya subiendo Una cantidad de listas Bueno Hay un Need for Speed Most Wanted 2 Nuevo como el Need for Speed Most Wanted nuevo De PlayStation 3 Que sacaron Es una mamá Simplemente Aunque tenga buenas gráficas Todo lo que quiero Es una mamá Porque no es como este Need for Speed Most Wanted Y este es el original Si o si Pero bueno Muy bien Gané Y ahora tengo que librarme De la policía Au Muy bien Por acá Los voy a librar Por donde Por acá Que cosa Ok Nos volve a todos Creo No todos Ah no Había una por la izquierda No 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 Los voy aír De camino No 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 Jue Eso Chao Ah, puta madre Claro, o sea, intento esquivarlos y me choco en el muro del frente No, ese ni al fuera Muerte Calle, negro, envidioso ¿Cuántas copas tener? Ah, ¿y vienen más? No puede ser, a ver con esto Creo que ese es nivel 3, ¿no? Esos carros son más rápidos Ok, y eso puso más difícil Ah, lo estoy arañando Araña Ah, otra vez otro Espero que no tenga púas, porque si no me miro Sinceramente, me muero Se parece ya Este tipo no se detiene Voy a bloquear el vaso Ah, hay otro bloqueo Rino 5-3 Listo para ayudar, donde me necesito No, 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 Rinos No, Rinos no Rino no Rino no Me asusté que se derrarte Ya que... Ya que... Estos, como les encantan los refuerzos La identificación positiva del vehículo, lo tenemos. ¡Esta es la conservera! ¡Madre, tremendo bueno que me mandé! ¡La mierda de...! ¡Oh! ¡Madre! ¿Cómo me voy a despistar estos cuáles? Yo quería hacer las carreras y estos vienen acá a fregarme. Empecé y hice como dos hitos ya. Así que me ahorro un poco. Pero aún queda otro acá que creo que es el tiempo de persecución. Me tengo que chocar a... Ah, no. Pasarme a otro bloqueo más. No sé cuánto tiempo es de persecución. No, 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 no. ¡Guau! Me va a dejar clavado. Ok, hay otro bloqueo. Con eso sacamos otro hito más. Listo. Muy bien. Ah, ya. Tengo que hacer 5 minutos de persecución. ¡Chuta! Ya, pues, ¿no? Haré que me perseguen 5 minutos. Ah, qué importa. Haremos los hitos antes que las carreras, ¿no? Salió de chiripazo. No, no, no. No pudo a propósito, ¿no? Así que... Ya. Uh. Si no saben qué significa chiripazo, significa... Que salió... De casualidad. Eh, por ejemplo, mi abuelo. ¡Hola, carrito! ¡Quítate! ¡No, no, 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 no! Ha vuelto a la consolididad. Está dando la vuelta. ¡Eso! Jajaja. Tenía que tomar vuelo, ¿no? Uh. Ah, y otro... otro bloqueo. Bueno, igual tengo que ir para acá. ¡No! ¡Aaah! No, eso fue malo. Eso fue malo. Retro, retro, retro. Ok. Míralo, míralo. Gracias por abrirme el bloqueo. Gracias. He investido a los coches patrulla. ¡No! ¡Es mentira! Jajaja. ¡Fue el policía! ¡Me echan la culpa a mí! ¡Qué maldito! Uy, refuerzo. Ya vinieron los refuerzos. Esto es malo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! Eso. Sí pasé. La cosa es golpearlos por la maletera, porque ahí está vacío. En cambio, por delante es el motor y es bien pesado. Pero pobres los polis que tienen que soportar el choque por eso. Imagínate que eso haces en la vía real, ¿no? Si es que el sospechoso no... No se para. Pero bueno, acá tenemos catorce policías de los cuales me tengo que librar no sé cómo. Estoy como si estuviera en carrera, no sé. Quiero llegar a mi lugar favorito de... ¿Cómo se llama? Normalmente sé despistarme los polis. ¡Oh! Acá me los voy a despistar. ¡No! ¡Ah! Me pasé esa cosa. No importa. Vamos por acá. Tengo que sacármelo ya de acá. Por aquí mejor. Me están corralando, ¿eh? Me parece. Ok. No quiero morir. Intentando ponerme a su altura. Bueno, acá se va a reempreter el tiempo de persecución. Por eso tengo que soportar un poquito más. Ya, mal. Acá ahí lo que... Claro, lo que andan al pobre transeúnte ahí. No dejan que vaya a su casa. O al trabajo, ni siquiera. Acá se frega mierda. No dejan que corrales. Secos. Muy bien. Se lo quedan dos polis. Ahí uno, el otro detrás. A ver por aquí. Oh! ¡Ahhh! ¡Por... este taxista de shit! Siempre se meten los pinches taxistas Los refuerzos vienen en un minuto Tengo que despejarlos ya, mucha cosa ¡No! Creo que me equivoqué No, estoy bien ¡No! ¡Ahhh! Eso es, ya ¡Uhhh! Eso es ¡Los controles tienen luz verde! ¡Nos comunicaremos por TAC 3! ¡Listo! ¡Por fin! ¡Ay Dios! Dije que no me lo hiciera despistar Tú de cerca ¡Uy! ¡Llamadita! ¿Peña Nieto? ¿Se que no es verdad, pero dicen que trabajas con la madera ¿Con la madera? ¿Que soy carpintero? Yo me encargaré del tío que lo anda diciendo No entendí de tu... tu... tu jerga de la... con la madera, o sea que soy carpintero Ok, what the fuck Bueno, jaja Muy bien, vamos a hacer una carrera más ¡Chuta! Mira, me hice la bolsa y los hitos en un ratito No, vamos a hacer los hitos Vamos a terminar Vamos a hacerlas de velocidad ¿No? 175 kilómetros A ver, vamos a ver No, 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 no No, no, no Bueno, sí llego a 175 kilómetros Sí, ya llegué Tranquilamente llegué a 175 kilómetros Voy a esperar un poco que recargue el nitro De cerca Ok, ahí es suficiente yo creo A ver, vamos a ver la siguiente Con esta de acá que no vi cuánto era ¿Cuánto era? 180 y tantos creo No vi, no vi la velocidad Voy a intentar llegar a los 200 por si acaso Si es que puedo Están medio lejitos ¡Uh! 222 Muy bien, vamos a la siguiente Y la última ya para terminar Muy bien, 225 creo decía Vamos a ver En esta sí, sí, necesito más velocidad Yo creo que con lo que voy Aumento un poco mi nitro Y ahorita lo uso como dice Ah, ok, eso acá ¡No! Caxista de shit No puedo creerlo Ah, demasiado lento Es un Caxista de mierda Que no volteaba ahí la curva Qué desgracia Tengo que aumentar un poco mi nitro Vamos a aumentar un poco Aquí, más o menos por donde estén más Y de ahí, del velocímetro Muy bien, por ahí Ok Muy bien, vamos ahora sí A ver Espero que no haya otro Taxista de shit Porque si no Ni muero No, hasta que lo mando a volar El maldito Un cóler eso Si no son los taxistas Siempre son los caros O sea, no Cualquiera de los... Míralo, míralo Doscientos, esperen Doscientos, cuarenta Doscientos, cuarenta Doscientos, cincuenta Uy, doscientos, cincuenta No, doscientos, cuarenta Bien, bueno Muy bien Hasta aquí lo voy a dejar entonces Espero que les haya gustado Esta parte de Need for Speed Más Wanted Y nos vemos en el próximo video, amigos Chao, chao, ¿por qué no puedo voltear Cuando se estoy viendo así? Dios Bueno, nos vemos Chao No, no, no